Unas tardes geniales. Radio Tren Topic. Conectate con tus pasiones. Bienvenidos al Informatorio Radio. Con Marcelo Mendieta y equipo. Actualidad, novedades empresarias y culturales en palabras simples. Con ustedes, los intérpretes. Radio Tren Topic. Radio Tren Topic. Gracias a la magia del Facebook Live, tanto en la página de Facebook de Radio Tren Topic como en la de El Informatorio. Y pueden además escucharnos cuando y donde quieran en formato de podcast en Spotify, en Spreaker y también en Radio Cat. Solamente en el buscador pongan El Informatorio o Radio Tren Topic. Y allí además van a encontrar una gama impresionante de distintos ciclos que se emiten por esta emisora. Parezco un locutor de la década del 40, más o menos. Voy a presentar a mi equipo, del cual estoy absolutamente orgulloso. ¿Por qué estoy orgulloso? Porque son las únicas tres personas que dijeron, sí, vamos a hacer el programa. Los demás dijeron que no. Así que tengo que estar orgulloso de ustedes. Perfecto. Comienzo por Valentina. ¿Cómo le va, Valentina? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nuestra columnista de la generación Z. Exactamente. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Usted? Muy bien. Yo sé que lo mío no se nota, que estoy muy bien, pero puedo asegurar que sí. Lidia Schmuckler, otra columnista, con otra visión de la vida, más volcada hacia los eventos. Tiene también un profundo interés por todo lo que es el cuidado del medio ambiente y otras cuestiones. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien usted, Lidia. Bien, todo bien. Disfrutando de este invierno-verano que estamos pasando. ¿Invierno-verano? Claro, ¿no se acuerda que hizo frío todos estos días y ahora hace calor? Sí, sí. Entonces es como... No está parejo. Sí, es un clima bastante cambiante. Sí. Y esperemos que el verano, que además esperamos pasarlo aquí en Radio Tren Topic, Sí. Esperemos que el verano sea lo más benévolo posible. Y hablando de los cambios de clima y de las afecciones que a veces provocan, ya lo tenemos recuperado. Me dijo que está al 100%. Ah, sí? Al 100% al gran operador técnico galardonado con los premios Radio Tren Topic y otros premios más que tiene, pero que... Los tiene guardados en el placar. Sí, no los anda mostrando porque es una persona modesta. Le damos también las buenas tardes a Ezequiel Amarillo, arroba Ezequiel Amarillo, nuestro influencer. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, estoy al 100%. Por suerte ya me mejoré. Ya estoy bien. Sí, sí, se le nota, se le nota. Nos alegramos. Helga sigue en casa, no se ha escapado la gatita. Sigue en casa, ahora tiene miedo de salir porque, bueno, estuvo todo un día afuera. Se ve que la pasó mal, así que ahora tiene miedo de salir. No lo veo tanto en las stories de Instagram. Es una suerte de castigo por haberse portado mal. Exactamente, todavía está de castigo. Me lo hizo sufrir mucho, así que... Sí, sí, uno se preocupa cuando una mascota... Bueno, hoy casualmente, no sé si servirá para gatitos, pero leí que personal lanzó una aplicación para ponerle un chip a los perros para tenerlos monitoreados. Así que por ahí hay que averiguar si sirve para... Si sirve para gatos. Para gatos también. Tendremos que averiguarlo. Sí, sí, igual cuesta un poquito caro, ¿eh? 5.000 pesos leí por ahí que cuesta el dispositivo. Sí, va a salir 5.000 pesos. Así que... Y, bueno, y funciona con un chip de 130, 135 pesos aproximadamente por mes. Ajá, hay que pagar, claro, una tarifa extra. Bueno, pero todo sea por saber dónde están nuestras mascotas, porque a veces, bueno, hacen travesuras o se pueden llegar a escapar y uno, qué sé yo, son parte de la familia, ¿no? Entonces uno quiere saber dónde están y que estén bien. Y, bueno, esta es una herramienta que nos da la tecnología. Bueno, hoy vamos a tocar dos temas, me parece muy importantes. Por un lado, el turismo, que a partir de la devaluación, que tanto nos castigó con el tema de la suba de precios, genera toda una expectativa respecto de, por ejemplo, las vacaciones de verano. Bueno, aquellos que estén en condiciones de viajar, lo van a hacer al extranjero o, por la diferencia que tiene el peso respecto del dólar, van a elegir descansar aquí en destinos turísticos de la Argentina. Y, por otro lado, si el dólar está caro para nosotros, pero obviamente les permite a los extranjeros hacer una buena diferencia viajando hacia la Argentina. ¿Se generará un boom? Bueno, a lo mejor Alberto Alomonte, que es el presidente de la cadena de hoteles de Howard Johnson, tiene la respuesta para esto. Pero además, más allá de que tengo o no la respuesta para esto, vamos a hablar del impresionante despliegue de este año, hablando de inversiones, ya que a veces cuesta encontrarlas, en materia de turismo, en materia de hoteles. Howard Johnson es un ejemplo. Este año inauguró varios hoteles y, si no saquen mal la cuenta, ya llega a los 43 hoteles desde el año 99. Realmente un crecimiento muy destacable. Y ustedes saben, el tema del empleo, el tema de los recursos humanos, es algo que nos preocupa y nos ocupa. Porque en épocas de crisis, obviamente, se resiente la calidad del empleo. Es más difícil, por ahí, conseguir trabajo, pero también es más difícil mantenerlo. Es más difícil también para las empresas, sobre todo las pymes, pagar los sueldos, pagar los aguinaldos. Y dentro de ese panorama también hay cuestiones muy sectoriales, muy particulares, que tienen que ver con cómo se maneja el mercado laboral en esta época, y ya desde hace unos cuantos años. Que tiene que ver, por un lado, con que se suele pedir experiencia y juventud. Cosas que, por lo general, no van de la mano, porque, precisamente, quienes buscan un primer empleo, lo que no tienen es experiencia, pero sí tienen juventud. Y, por otro lado, aquellas personas que tienen experiencia, y quizás mucha experiencia, no consiguen trabajo, porque son demasiado grandes para los parámetros de los recursos humanos. Eso está empezando a cambiar. De hecho, nosotros aquí hemos hablado con Pablo Liotti, uno de los ejecutivos de ADECO, precisamente, quien se ocupa de las relaciones con los medios de comunicación, y también se ocupa del área de marketing de ADECO, esta consultora líder en recursos humanos, y nos decía que 8 de cada 10 ofertas descartan a las personas mayores de 45 años. Es decir, dicho de otra manera, solamente el 20% de las ofertas de trabajo están dirigidas a personas mayores de 45 años, pero nos decía que esto está empezando a cambiar lentamente. Una de las organizaciones que, de alguna forma, hace un gran trabajo para acortar esta situación, para cambiar, para modificar este panorama, es la ONG Diagonal, que, precisamente, trabaja en la reinserción laboral de personas mayores de 45. Y tenemos la posibilidad de dialogar con su directora ejecutiva, que es Gabriela Alperina, a quien le damos la bienvenida al informatorio aquí en Radio Trento Apic. Hola, Gabriela. Marcelo Mendieta la saluda. ¿Cómo le va? Hola, Marcelo. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por atendernos. No, por favor. Le iba a preguntar, ¿por qué cree que hay una desvalorización en el mercado laboral, que ahora, por suerte, se está empezando a revertir, entre otras cosas, por las campañas que desarrollan ONG como Diagonal? ¿Por qué hay una desvalorización de las personas que tienen más de 45 años? Mira, Marcelo, es largo el tiempo, y nosotros venimos, imagínate, hace 17 años que Diagonal funciona como ONG. y nosotros a veces nos preguntamos, más allá de por qué, qué hacemos nosotros, ¿no?, en la sociedad civil, para poder aplicar estas brechas, y eso que vos comentabas antes, yo estaba al tanto de esta encuesta de ADECO, porque trabajamos también en conjunto, y te agrego algo, el 90% de las búsquedas es para menores de 45 años. Claro. Y esto, bueno, uno, aparte, lo escucha todo el tiempo, a ver, atrás de todo esto hay como mucho prejuicio, mucho prejuicio a los tomadores de decisión en temáticas de empleo, en las empresas. Nosotros intentamos como ONG concientizar sobre este tema, pero no desde el lugar de la discriminación en mercados, sino de la revalorización de los talentos más 45, que es lo que sí tiene para dar esta persona que está transitando esta franja etaria, en un puesto de trabajo, por supuesto. Claro. Y cuando ustedes dialogan con gente que pertenece al mundo de las empresas, ¿notan que hay un cambio de paradigma, o por lo menos están empezando a caer algunos prejuicios respecto de emplear o tomar personal? Sí, hola, hola. Personal que tenga mayor... Hola, hay que... ¿Me escucha bien, Gabriela? Hola. ¿Me corta? ¿Ahí me escucha? Ahí te escucho, hola. Hola, hola, hola. ¿Me está escuchando bien? Sí, me quedé hasta lo de paradigma. Sí, no, decía, sí, si las empresas están empezando a cambiar la forma de ver a las personas mayores de 45 años. Mira, es muy lento el cambio, pero sí estuvimos viendo el último tiempo que están más permeables. No sabemos si esto ocurre realmente por una desidealización que ha pasado con los millennials, que tienen cosas súper valoradas. Es súper, pero bueno, en términos de costos, la alta rotación de esa generación hace que de a poco las empresas estén más permeables a tomar talentos más 45. Es un trabajo como muy lento, pero bueno, vemos que cada vez se acercan más empresas y también vemos en nuestra población que cada vez tienen más posibilidades de acercarse por las empresas. De todas maneras, no es sencillo. Sabemos las dificultades. Por eso nosotros trabajamos desde Diagonal ofreciendo, digamos, nuestro programa de reinserción laboral de manera gratuita, porque sabemos que también, más allá de lo que hacemos con la sociedad y con las empresas, tenemos que trabajar con la población, empoderarlos y darles herramientas para que vuelvan a salir más fuertes hoy al mercado. Claro. Para buscar en relación de dependencia cómo la opción de que haga un autoempleo, porque después de las 45, 50, no solamente voltea a la empresa a trabajar. Gabriela Alperin, recordamos, es directora ejecutiva de la ONG Diagonal que trabaja en la reinserción laboral de personas mayores de 45 años. Y, digamos, ¿ustedes brindan cursos de capacitación para personas que quieren reinsertarse en el mercado laboral? Gabriela, ¿me escucha? Sí, te cuento, no es un curso de capacitación. Sí. Sí, sí, yo te escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí, perfectamente, sí, sí, sí. Bien, mira, Diagonal brinda desde hace más de 10 años un programa de reinserción laboral, Más 45, que es un programa gratuito, es importante decirlo, ha dicho que estamos en nuestras oficinas, en la zona del centro, que es un programa de 7 encuentros consecutivos donde trabajamos toda la parte emocional que tiene que ver con la búsqueda de trabajo, con la resignificación laboral, con la crisis vital, porque la paridad de trabajo es una crisis, hay que atravesarla, es un programa grupal, porque lo primero que pierde una persona cuando pierde el trabajo es la red, es la contención, con lo cual los volvemos a poner en red con otros. Y después le damos a la parte técnica necesaria para volver hoy al mercado, es decir, cómo se hace un currículum, qué es una entrevista laboral hoy, cuál es el área de contacto, qué es un psicotécnico, los ayudamos a armar el currículum, porque nosotros desde acá siempre decimos lo mismo, es una población que intentamos, que dejen de pedir trabajo para empezar a ofrecer experiencia, que justamente es lo que ellos tienen, tienen la experiencia de la vida, de los años, tienen la sabiduría que nos aprende en la universidad, se lo dan el haber atravesado crisis vitales, crisis del país, el haber transitado situaciones emocionales diversas, y después nosotros hacemos una circulación donde acercamos a la gente, a las empresas, para que puedan emplearlo. Me imagino que como ONG deben necesitar el aporte de voluntarios, gente que por ahí esté en condiciones de brindar o de tratar con personas que están pasando por esta situación, deben necesitar también aportantes para subsistir como ONG, y por otro lado también hay mucha gente que seguramente puede estar escuchando y se puede interesar en acercarse a la ONG diagonal para ver si pueden reinsertarse en el mercado laboral. ¿Hay alguna forma que permita que toda esa gente se contacte con ustedes? Sí, mira, nosotros no siempre esto, aquel que está buscando trabajo, nosotros lo vamos a recibir, lo vamos a alojar, y va a poder venir a hacer nuestros programas de manera gratuita, y ahora voy a pasar la página. Y aquel que hoy tiene trabajo, y quiere sumarse en la causa, y ayudar a una persona, más 45, que hoy no está en condiciones de volver al mercado, que necesita hacer este programa, pero no está trabajando, también lo recibimos como donante, y decimos que con una poste mensual, que a veces no, a veces no, es menor que el valor de un combo de comida rápida por mes, ya está padrinando a una persona para que pueda hacer este programa de manera gratuita. Todos aquellos que quieran participar en diagonal y ver las actividades que hacemos en la comunidad, siempre en lo que es población más 45, pueden entrar en nuestra página, que es www.diagonal.org.ar Perfecto, www.diagonal.org.ar Ahí van a ver la fecha de inscripción. Perfecto. Y además seguramente van a, que también me parece importante a veces es vincularse con personas que están pasando por una situación similar, y darse cuenta de que no están solos, más allá de la asistencia y del apoyo que les puedan brindar desde la ONG Diagonal. No, exactamente. Primero universalizar la temática, que no me pasan solos. Ya cuando vienen acá, son valientes que vinieron. Por otro lado, nosotros no trabajamos con población vulnerable. ¿Qué quiero decir esto? Es gente que nosotros no es un requisito, que tienen que tener secundario completo, y manejo básico de herramientas informáticas, porque nuestra idea es que vuelvan al mercado. En general estamos teniendo casi un 50% de profesionales. Lo que pasa es que han estado en mercado y de repente han quedado fuera. El shock emocional es muy fuerte. Antes de agradecerle el tiempo que nos ha dispensado, Gabriela, que recordamos es directora ejecutiva de la ONG Diagonal, quería preguntarle si desde el Estado hay algo que se pueda hacer, no sé, promover algún tipo de legislación para impulsar la reinserción laboral de personas mayores de 45 años. Si hay alguna norma que lo haga, lo promueva, pero no se aplique. Mira, ahora nos han convocado de varios espacios, incluso que no piensan de la misma manera, porque hay muchísimas intenciones de pensar una ley de cupos en las empresas. Por otro lado, también se está pensando bastante en lo que es sacar de los avisos clasificados el rango etario, porque eso lo que hace es que no se puedan mandar los currículums. De todas maneras, nosotros desde Diagonal creemos que más allá de las legislaciones tiene que haber un cambio interno en las políticas de empleo, más allá de que se sancione a alguien por un servicio clasificado. Con lo cual, para nosotros lo primero que tenemos que hacer es ampliar la conciencia laboral. Claro. Sí, pasa más por la cabeza de quienes deben tomar este tipo de decisiones, más que por cuestiones impuestas desde una ley. Gabriela, gracias por el tiempo, gracias por su amabilidad. No, gracias a vos, Maricela, por favor. Y, bueno, ojalá, si el año que viene volvemos a hablar, la situación esté mejor para toda la población en general, pero en especial para los mayores de 45 años que tienen tantas dificultades a veces para volver a encontrar trabajo, cuando además tienen la experiencia y la capacidad necesaria para reinsertarse. Un abrazo y muchas felicidades. Un abrazo grande. Muy amable. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Gabriela Alperin es directora ejecutiva de esta ONG que se llama Diagonal, recordemos la dirección, tanto para aquellos que tienen más de 45 y no tienen trabajo y tienen ese deseo de volver a ser dignos, porque más allá de que uno sepa que es digno, el trabajo genera ese sentimiento de pertenencia, de que uno es útil y además permite que uno viva, pueda pagar sus cuentas, pueda comer, vestirse, necesidades absolutamente básicas. Comprar un promedio. Tener una obra social, sentir una pertenencia. Así que recuerden, la ONG Diagonal se ocupa de promover la reinserción laboral de las personas mayores de 45 años y su página web es www.diagonal.org.ar Si no, en el buscador de Google ponen diagonal ONG o diagonal y seguramente les va a aparecer la forma de contactarse con ellos. Y por supuesto también, si forman parte de alguna empresa y tienen poder de decisión sobre la incorporación de personal, también es una buena forma de vincularse con ellos si no los conocen y ver si dentro de las posibilidades pueden incorporar personas que superen los 45 años. Y por otro lado también estarán aquellos que disponen, como decía Gabriela, de la posibilidad de hacer un pequeño aporte para un aporte financiero, para poder solventar los programas y la actividad de esta ONG, o que tienen algún tiempo libre y quieren dedicarlo a trabajar para que se reinserten en el mercado laboral estas personas que tienen más de 45. 5, 25 minutos. Separamos, corremos una cortina virtual y ya seguimos, estamos hasta las 6 de la tarde aquí en el informatorio por Radio Tentópica. Seguinos en las redes sociales arroba el informatorio en Twitter, Instagram y Facebook. 5, 26 minutos. En una de esas ediciones que solemos hacer... ¿Qué quería decir, Lidia? No, 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 nada. Le decía que son, sí, las 5 y 26. Sí, y que necesite ir al toalet. No, no, para nada. Solemos hacer unos pequeños juegos gracias a la edición y tenemos, en este caso, la opinión de Babi Checopar. Por supuesto, esa opinión siempre mesurada, siempre con las palabras justas, nunca un exabrupto, nunca una frase discriminatoria. Creo que es realmente un ejemplo de lo que debe ser un buen comunicador. Y esto piensa de la Argentina, nuestro querido y admirado Babi Checopar. ¡Hijos de puta! ¡Eh! No te dan el pedo y no laburan, no porque no haya laburo, sino porque no les gusta laburar. Y todos esos conchavos para darle sueldo a un montón de... ¡Hijos de puta! En este lugar de mierda. ¡Tatemos de no ser más papelones! Dije que era mesurado. ¡Tatemos de no seguir pasando vergüenza! Para seguir quedando como el otro, somos una mierda. ¡Ah! Bueno, no me quedó claro lo que piensa del país Babi Checopar. ¡Qué cosa, no! ¡Qué facilidad para... Igual, obviamente, esto que dice Babi Checopar quizá le llegó 20 minutos decirlo. Nosotros hicimos una suerte de compilado con sus frases más rutilantes. Y un hermoso mensaje, la verdad. Sí, muy positivo. Alentador. Muy positivo. Pero, ¿qué facilidad? ¿Qué facilidad para el insulto, para la palabra soez? Y me estoy poniendo moralista. Casi. Sí, demasiado. Casi, casi. Bueno, eh... Valentina. Su momento. Con música, con ritmo, con fe, con esperanza. Eh... ¿Tiene algo preparado? Sí, sí, sí. Ah, bueno, bueno. Escuché la música, escuché la música. Bueno, todo suyo, Valentina. Vamos a hablar de Bohinian Rhapsody. Que casualmente es una película de 20th Century Fox. Exactamente. Este me hizo acordar también a la película. Está muy bueno porque cuando termina la introducción, viene una guitarra, que es la típica guitarra del área May de Queen. Claro, el tema es tocado por la guitarra de May. La guitarra de Lolo May. Que es integrante de Queen. Vamos a hablar de un toque de Queen. Queen es una banda británica, que se creó en la década del 70. Y... Y bueno, este... ¿Pero por qué me miras? No, no, lo estoy escuchando con la atención. Bueno, resulta que no voy a hablar tanto de la película, sino bien de la canción que lleva el nombre de la película. Claro. El mismo nombre. Rhapsody of Bohemian en español. Bohemian Rhapsody. Rhapsody en inglés. Oficialmente es la canción más escuchada y reproducida del siglo XX. No me digas. Superó todo. Estamos hablando en streaming, ¿no? Claro, en streaming. Y es también el tema de rock clásico más escuchado de la historia. Usted superó a todos. Bueno, desde el lanzamiento de hace 40 años se lanzó la canción. Fue un hito en su momento, en el año 1975. Esa canción pertenece al disco Una Noche en la Ópera. Que me parece que la película tergiversa un poquito la historia en ese aspecto. No se cuenta, se saltea en muchas partes. Sí, pero la película es muy buena. La actuación de Romy Malek es impecable como Freddie Mercury. Y lo que iba a decir es que el disco Una Noche en la Ópera lleva esa denominación porque los Queen eran fanáticos de los hermanos Marx. Y de hecho se juntaban mucho. No sé por qué podría haber sido, tranquilamente lo podrían haber puesto en la película, que solían ver películas de los hermanos Marx. Estamos hablando de un grupo cómico de los años 40, 50, 60 de Estados Unidos. Y de hecho, ese disco se llama Una Noche en la Ópera porque hay una película de los hermanos Marx que se llama Una Noche en la Ópera. Y el disco siguiente se llama Un Día en las Carreras, que también es un título de una película de los hermanos Marx. En la película no lo ponen así, lo ponen como... No, no, dicen que el disco va a ser como una ópera. Claro, lo quisieron ser como más místico. Pero es cierto que era un tema que duraba más de seis minutos, no era lo adecuado para... No era comercial, ¿no? Claro, era muy largo para pasar en las radios. Pero me parece que acá también hay otro tema que estuve leyendo, que me parece que también quizás tenga que ver con el precio del petróleo. Porque recordemos que los vinilos se hacían con derivados del petróleo y en aquel momento, estamos hablando del año 75, el petróleo era caro. Entonces posiblemente también eso influyera en la duración de un tema o no, para utilizar más o menos materia prima, en este caso un derivado del petróleo. Bueno, y a pesar de todo eso, durar seis minutos, de que no le tenían fe a la canción y nada, fue la primera canción de Queen en su época en alcanzar el top 10 en Estados Unidos. Claro, que era el mercado que ellos querían obviamente conquistar. Y en el Reino Unido, que es donde residen ellos, durante nueve semanas estuvo en las primeras listas de cualquiera de este radio, o sea, siempre se reproducía. Es que yo creo que a esta altura no hay nadie que no asocie el rock y no asocie a Queen y no asocie a Bohemian Rhapsody como un verdadero hito en la historia de la música contemporánea, ¿no? Sí, el CEO de Universal Music Group, que es el que confirmó esta información de que era la canción más escuchada, dijo que es una de las mejores canciones de la historia y una de las mejores bandas de la historia. Mire usted, bueno, muy lindo tema nos ha traído. El otro día me acordaba de José de Ser. ¿Ustedes se acuerdan de José de Ser, que hacía investigaciones esotéricas? Y encontré este fragmento, obviamente él lo hacía en Nueve Diario, un programa, un noticiero de Canal 9, creado por Alejandro Romay, el zar de la televisión, estamos hablando de principios de los 80, mediados de los 80. Y José de Ser hace todo, en este caso habla de todo lo que tiene que ver con lo esotérico, es la presentación de un informe. No sé si Nico hoy me dijo, Nico es un ex compañero de Radio El Mundo que cumplió años ayer, y me dijo que era un fan de José de Ser. Y yo también soy fan de José de Ser. No sé si Ezequiel Amarillo lo tiene. Vamos a escuchar este fragmento, obviamente también con algunas supresiones y omisiones, copy and paste, de José de Ser. El hombre que iba al Uri Torco y nos decía si había vida extraterrestre o no. Lo escuchamos. Es un laberinto de terror. Es infernal eso. Esta es la primera vez en mi vida que me toca presenciar una cosa así. Se van encadenando las cosas. La casa embrujada. De pronto estamos con el chango parados acá, y sucede a 20 metros algo, y inmediatamente como si fuese una reacción a 10 metros en otro lugar, y se inicia toda una reacción de fenómenos y caídas y cosas que realmente, te digo, hasta nosotros, ayer, ¿qué le pasó? Es decir, ayer la vista no la podíamos fijar. De pronto estás hablando con una persona y te gritan de un lado. Es infernal. Es una cosa que es un laberinto de terror. De terror. La protección, perdón, no te la voy a decir. ¡Epa! Por esa protección. Precisamente el psicólogo que me pidió esa protección me dijo que no la diga. Pero sí te voy a decir una cosa, y vuelvo a comprometer mi palabra o no. Además hay testigos. Palabra de honor. Muchos testigos. Esta es la primera vez en mi vida que me toca presenciar una cosa así. Es la segunda o tercera vez que yo me pongo una camisa blanca en mi vida. ¿Qué tipo de traer de una camisa blanca? Es un laberinto de terror. Siempre vuelvo al laberinto de terror. Sí, ¿no? Porque este era el famoso caso de la Casa Embrujada de la Plata. Y como si fuera una especie de reality, todas las noches, en Nueve Diario, la edición de... Creo que estaba a las siete de la tarde, siete y media, ocho. José de Serp presentaba sus informes y al mediodía también los presentaba, en el noticiero del mediodía. Y al mediodía, por ahí solía estar en el piso de Canal 9 y decía, ahora vamos a salir con el camarógrafo, con Chango. Vamos a salir a esta nueva aventura. Y así todos los días, todos los días la gente, aunque usted no lo crea, Valentina, todos los días la gente se sentaba frente al televisor, Canal 9, para ver qué había descubierto esa noche. Sí, porque siempre estaba con ovnis, escrituras de las piedras, gente con dialecto desconocido. Como si no hubiera suficientes peligros reales en nuestro mundo, él buscaba peligros en el mundo paralelo, o paralelos que existe, tratando de descubrir qué había, en este caso, en la Casa Embrujada de la Plata, o qué había en el Cerro Vitorco. Y descubría cosas, ¿eh? Yo algunas cosas me las he creído. He creído, he creído que han bajado, de hecho, hay un, el otro día lo veía, hace dos o tres días, lo vi en Instagram, que promocionaban pasar la noche de fin de año en el Cerro Uritorco. Para ver, porque parece que cuando hay un cambio de año, se pueden visualizar ovnis. Igual yo creo que si uno se excede con la sidra, con el champán, puede llegar a ver ovnis, puede llegar a ver un montón de cosas más, puede llegar a ver seres extraterrestres, puede llegar a ver a un cuñado pasado de copas, puede ver un montón de cosas. 5.36 minutos. Me interesó eso de Bohemian Rhapsody, ¿eh? Sí, la verdad que yo tampoco no sabía nada, me enteré justamente por el comunicado que dio el CEO de Universal Music. Qué bueno que la música no tenga tiempo y ya se convierta en un clásico. Voy a aprovechar para agradecer a Marcelo Di Marco, un reconocido escritor, profesor, que nos ha enviado su libro 25 noches de insomnio 2, historias que te quitarán el sueño, que por supuesto vamos a estar leyendo. Me imagino que además debe ser un excelente libro para leer en estas noches de verano. 5.37 minutos. ¿Podemos escuchar un tema musical, Ezequiel? Vamos ahí a la lista de Spotify. Porque, les cuento, Don Villanova Botafogo editó un disco este año que se llama Argentine Blues Celebration, así como suena se escribe, que publica RGS Music, nuestros amigos de el sello discográfico y además disquería que está aquí en el barrio Portoño de Villacrespo, en Avenida Corrientes 5233, casi Jalabrini Ortiz. Y Don Villanova Botafogo, este gran guitarrista, versiona muchos de los clásicos del blues de la Argentina, acompañado por Rafael Pravetoni en bajo, Luciano Escalera en batería y Franco Capriati en armónica. Lo que vamos a escuchar es un clásico del rock argentino. Un clásico de Almendra, del año 70, una composición quizás de las más atípicas de Luis Alberto Espineta, porque no tiene ese gran vuelo poético, pero bueno, eran también en una época de mucho rock, el primer rock en español. Es la versión de Don Villanova Botafogo de Rutas Argentinas. Lo escuchamos. Don Villanova Botafogo de Rutas Argentinas. Tengo los dedos súper adheridos, de tanto esperar a algún paisano que me lleve a volar. Rutas Argentinas, Rutas Argentinas hasta el fin. Tengo la mente fundida, de tanto esperar a una señora que me lleve a volar. Rutas Argentinas, Rutas Argentinas, Rutas Argentinas hasta el fin. Tengo la mente fundida, de tanto esperar a unos años. Chicas y muchachos nos esperan allá, llevamos buenas cosas, llevamos buenas cosas. Chicas y muchachos nos esperan allá, pero nadie nos quiere llamar. ¡Gracias! 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 Y hoy cuando se habla de achicar el Estado, del gasto público, se discute todavía cómo debe ser el Estado, qué debe hacer y qué no debe hacer, cuáles son sus funciones básicas, cuáles no. Alberto de la Monta hablaba de todo esto hace treinta y pico de años, estamos cumpliendo 35 años de los albores de esta vuelta democrática, de esta todavía joven democracia en la Argentina. Llenaba un estadio como el de River Plate junto a la UCD, que era una tercera fuerza. Hoy en día creo que para cualquier partido político sería impensado llenar un estadio de fútbol y estamos hablando de gente que además fue de motu propio, no estamos hablando de colectivos rentados, nada por el estilo. Y Alberto de la Monta logró eso, después fue diputado nacional, las banderas, muchas de las banderas que él y la gente de la UCD levantaban fueron tomadas por el gobierno de Carlos Menem, todo lo que tuvo que ver con las privatizaciones. Pero todavía hoy seguimos discutiendo cosas que, por lo menos para Alberto de la Monta me parece que estaban ya resueltas hace más de treinta años de cómo debían ser. Pero además es un hombre que ha sido también muy emprendedor, además de haber sido hombre de confianza de Bernard Ernequian en la Corporación América, luego lo que sería Aeropuertos Argentina 2000. Desde el año 99 está al frente de Howard Johnson, que ha crecido también de una manera increíble y es una de las cadenas de hoteles más importantes de la Argentina. Así que realmente, y me estoy olvidando por ahí de otra faceta de Alberto Gamonte, para que sea una idea también en los 80, a principios de los 90, tenía un programa de televisión. Y quien lo acompañaba en ese programa era Daniel Haddad, que prácticamente estaba haciendo sus primeras armas, así que imagínense también el ojo que tenía Alberto Gamonte y que tiene para elegir a las personas que lo acompañan. Así que bueno, es un placer saludarlo, lo conozco hace muchos años, por eso me tomé este atrevimiento. Alberto Gamonte, presidente de Jugar Johnson en Argentina, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, Marcelo, te agradezco mucho la introducción, que creo que es un poco inmerecida. No, por favor. Pero sí te voy a agregar un dato de color con respecto al famoso acto de River Play, que es que vendimos las plateas a dos dólares de la entrada, a dos australes. Claro. Así que fue un acto que llenó la cancha con una lluvia torrencial. Sí, tremendo. Además, dejó superávit, ¿no? Qué increíble. Para mí fue realmente como una gran película de Hollywood, ver todas esas inmensas tribunas llenas de gente entusiasta, con una esperanza que no solamente abría la UCD desde el centro derecha, sino también lo hacía el partido intransigente desde la izquierda. Es cierto. Un peronismo renovado, que había sufrido una paliza fuerte cuando querían que ganaban muy fácilmente y perdieron contra ese fenómeno arrollador que fue Raúl Alfonsín. Es decir, un momento realmente histórico y que hoy recuerdo con bastante añoranza, digamos, porque si vos me preguntaras si en estos 35 años de democracia la democracia se consolidó y creció, yo tengo mis serias dudas. En primer lugar, porque vos recordarás, porque seguías bastante la información de nuestro partido y de otros, que para elegir los candidatos hacíamos internas feroces. Sí, sí, sí. Feroces. Yo recuerdo la interna que hicimos contra Adelina y después contra Duranión y Bedia, que eran dirigentes realmente muy importantes, y la participación de los afiliados y demás. Entonces, hoy en todos los partidos se elige a los candidatos a dedo. Exacto, sí, sí. Es decir, hay un señor o una señora que es la que tiene más influencia política y decide a dedo, y realmente decidir a dedo, además de que es antidemocrático, y es un retroceso enorme en el sistema, también es la forma más ineficiente, la forma donde se llena el Estado con gente que no está preparado para esa función. Y ni que hablar de aquellos que son multiple choice, diría yo, que un día son ministro de trabajo, al otro día son ministro de seguridad, al otro día son director de un hospital. Y realmente así un país seguido no funciona. Y no puede funcionar jamás, porque estamos casi en un socialismo, cuando el 70% del ingreso del Estado que debe hacer para educación, para salud, para infraestructura, para mejorar nuestro sistema de costos, de exportaciones, son simplemente para dar dádivas a personas que no trabajan. Y realmente eso es casi, diría yo, un agravio al sentido común. Sí, 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 por supuesto. Alberto, bueno, básicamente me parecía que era merecido que hiciera mención a algo que pasó en su vida y que además creo que mucha gente todavía lo recuerda y lo valora por eso. Pero bueno, el presente también es, por lo menos como presidente de Howard Johnson, debe ser más que promisorio, porque ustedes no paran de crecer. Acaban de inaugurar un hotel en las Termas de Dolores que además yo no sabía y me ha pasado otra gente que tampoco tenía noción de que había termas tan cerca de la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de 210 kilómetros. ¿Cómo fue que descubrieron estas aguas termales y cómo llegaron a establecer este hotel? Ahí el promotor del parque termal fue el intendente de Dolores contra la opinión de muchísima gente, porque siempre los que hacen son los que normalmente reciben las más duras críticas. Y eso fue lo que le pasó a Camilo Echebarren y nosotros hablamos con él, no creíamos tampoco demasiado en el proyecto, pero tampoco nos animábamos a descartarlo. Entonces hicimos, como decía mi padre, hay que agarrar los libros, hicimos un gran estudio de mercado, muy completo, y para nuestra sorpresa se dio que era un lugar muy interesante para el perfil de Howard Johnson, que hoy tiene 43 hoteles, es la cadena más grande de Argentina, y tiene el 70% de su ocupación en estos hoteles con público corporativo, y un 30% con turistas. A pesar que tenemos magníficos hoteles de turismo, como el de Merlo, el de Cariló, también esos hoteles son corporativos, tienen salones de convenciones, por ejemplo, el hotel de Pilar tiene 9 salones de convenciones, es un líder en ese tipo de negocios, y además hemos buscado una serie de estrategias que nos permitan tener la más alta rentabilidad posible. ¿Por qué? Uno puede decir, bueno, chocolate por la noticia, todos queremos ganar más plata. En nuestro caso, no solamente que eso es bueno, es positivo porque alienta a seguir con las inversiones, alienta a hacer crecer cada uno de los hoteles, tenemos hoteles que tienen 7 ampliaciones desde que abrieron, y eso es muy promisorio, pero además porque nos permite entrar en promociones a tarifa bastante económica, porque el hotel tiene margen para eso. Si en cambio el hotel no tiene la estructura, no tiene la marca, no tiene el central de reservas, no tiene los motores de reservas en todo el mundo, como es nuestro caso, obviamente que la rentabilidad va a caer muchísimo, y sobre todo la rentabilidad de los hoteles hoy está fuertemente amenazada por las altas comisiones que cobran quienes llenan esos hoteles que no tienen capacidad propia para llenarlos, ¿no? Yo a veces escucho, por ejemplo, en las radios más importantes, tres días antes, por ejemplo, de Semana Santa, la publicidad de un gran hotel en Mar del Plata. Digo, ¿cómo invierten? Nosotros hace una semana que tenemos todos los hoteles llenos, ¿verdad? Pero claro, esas son prácticas que pueden ser utilizadas o no, cada empresario sabe lo que tiene que hacer, y nosotros empezamos ya en el año 2000 con la autorización de la CONADU y del Ministerio de Educación de generar la primera carrera universitaria de hotelería, una licenciatura de cuatro años, y hoy hay siete universidades de primer nivel que tienen esa carrera. Excelente. Estaba repasando en mi memoria, este año, a pesar de todas las dificultades que tiene la Argentina, ustedes inauguraron el primer hotel internacional en La Plata, el hotel que está en el Abasto, que tiene servicio de Shabbat y comida kosher, y además el Hawa Johnson Plaza Buenos Aires, que está sobre la avenida 9 de Julio, además de este hotel que tiene las termas allí en Dolores. Me imagino que es un cierre, mejor cierre de este año no puede haber. Es un buen cierre, pero en realidad teníamos planificado por lo menos abrir ocho hoteles. Lo que sucedió este año, que es de público conocimiento, es que prácticamente desaparecieron los créditos. Es decir, con estas altas tasas de interés, nosotros en absoluto recomendamos a nuestros inversores entrar en deuda, porque son impagables. No hay ninguna actividad comercial lícita que pueda pagar estas tasas de interés. Entonces, eso lo que nos sucedió es que las obras, tenemos 25 obras en construcción en este momento, se retrasaran, pasaran muchas inauguraciones que estaban planificadas para este año, para el año próximo. Por suerte, y gracias a Dios, ninguna de esas obras se paró completamente. Lo que sucedió fue que disminuyó bastante el ritmo de construcción. Claro. Alberto Albamonte, recordamos, es presidente de Howard Johnson Argentina. ¿Y se puede tener una expectativa auspiciosa respecto del turismo extranjero y el turismo local, teniendo en cuenta el valor del dólar y que eso se vea reflejado en ingresos de divisas en el año 2019? Yo creo que sí, ayuda mucho, pero hay otras medidas que ha tomado este gobierno que yo aplaudo, porque venimos escuchando promesas desde hace décadas, como por ejemplo, permitirnos ser un poco más competitivos al no cobrar impuestos a los extranjeros, sobre todo a las empresas, porque nosotros somos una cadena corporativa, estamos en casi todo el país, y para nosotros ese punto era muy importante, y el otro, que yo he batallado muchas veces en el desierto, es la apertura a gran cantidad de empresas de aviación que quieren venir a la Argentina y que no la dejaban venir. Claro. Eso es un horror, porque no solamente eso incrementa el déficit de aerolíneas argentinas, sino que además impide a mucha gente de clase media y clase media baja, poder viajar en avión en un país que es el séptimo en superficie del mundo. Nosotros necesitamos tener vía aérea a todos los lugares del país. No puede ser que una persona que de pronto vive en Neuquén, para ir a Salta, tenga que pasar por Buenos Aires y esperar 6, 7 horas para hacer la combinación de vuelos. Eso es un disparate, sobre todo teniendo en cuenta que existe la voluntad y el interés en venir a la Argentina. Yo recuerdo hace unos años, había 13 compañías, cuando estaba Jaime, Secretario de Transporte, había 13 compañías que estaban en lista de espera y no se las autorizaba ninguna. Es decir, por ejemplo, una de las cosas que sucedía, que era tremendo, yo viajaba mucho a Córdoba, porque en Córdoba tenemos 9 hoteles, y por ejemplo, si yo viajaba por Llan y llovía, me tenía que mojar, porque quien manejaba el tema de las rampas estaba afiliado al sindicato de aerolíneas, y entonces a los otros aviones que le hacían la competencia a aerolíneas no le daban el servicio de rampa, el servicio de manga. Es decir, recuerdo también, y vos también te acordarás, la polémica por querer quitarle el hangar a una compañía que era de él el hangar, ¿verdad? Claro. Es decir, ese tipo de cosas es el producto de la peor política, porque lo que hay que hacer es dar igualdad de oportunidades, reglas de juego claras, bajar la presión tributaria, porque todos los países que han crecido, y no estoy hablando solamente de Alemania o de Estados Unidos, estoy hablando de Bolivia, estoy hablando de Chile, estoy hablando del Uruguay, de Brasil, el camino ha sido fomentar la producción, y sobre todo la producción privada, porque el que realmente genera riqueza, paga impuestos, es la actividad privada. Entonces, si tenemos un 70% de actividad pública y un 30% de privada, evidentemente estamos en un gran problema. Así es. Alberto Albamonte, presidente de Howard Johnson Argentina, una vez más, gracias por este contacto con el informatorio aquí en Radio Tren Tópica. Aprovecho para desearle un venturoso 2019 en lo personal, en lo familiar, y para todo el equipo de Howard Johnson en la Argentina. Igualmente para vos, para todo tu equipo y para los oyentes. Creo que si ponemos el hombro entre todos, el país sale adelante muy bien. Si seguimos mendigando al Estado, si seguimos cortando calles, si seguimos violando la ley en forma permanente, si hay jueces que miran para otro lado y defienden más al delincuente que a la víctima, vamos por más el camino. Si estamos a un paso de hacer las cosas bien o de definitivamente hacerlas muy mal. Te mando un abrazo muy grande, Marcelo. Igualmente un gran abrazo, Alberto. Gracias. Muy amable. Hasta luego. 5, 58 minutos. Bueno, Howard Johnson, la verdad que no tenía dimensión. 43 hoteles, la cadena más importante en la Argentina. Y qué pena que por cuestiones que tienen que ver con la situación financiera, económica en la Argentina, no tenía ni idea que planeaban abrir muchos más hoteles de los que abrieron y que han quedado pendientes. Pero bueno, eso habla también de fuentes de trabajo, de inversión y de capacitación también, como él nos decía, a partir de haber fomentado una carrera universitaria que forme profesionales. Tenemos un minuto, el minuto final de Lidia Schmuckler. Bueno, les cuento. Se viene el verano. Vamos a la playa. Nosotros no sé si vamos a la playa. Nosotros vamos a estar en la radio. Bueno, yo me voy a hacer una escaparita por la playa, pero ¿sabe para qué? Voy a ir a ver si realmente los argentinos y aquellos ciudadanos que van a la playa van a ser cuidadosos con los sorbetes en la arena, en el agua y en sus bebidas. Hay toda una movida para eliminar los sorbetes. Justamente, bueno, recibimos de McDonald's acá una campaña. Claro, ellos no entregan más sorbetes, salvo que uno los pida. No están más los dispensers para... No, no es canilla libre de sorbete en McDonald's a partir del 31 de octubre. Ahora, hay una propuesta para Mar del Plata que había elevado en el Consejo Legislativo de la ciudad, que lo mandó el 12 de junio, según mis datos, y todavía no se decidieron qué van a hacer. Si va a haber una prohibición de usar sorbetes en la playa o van a esperar a que pase el verano y recién después del verano van a actuar en consecuencia. Villajés del Ipinamar, que son localidades cercanas a Mar del Plata, ya tiene establecido un trabajo progresivo de eliminación, así como el de McDonald's. Están en campaña para que la gente no use sorbetes en la playa, para que los comerciantes no entreguen sorbetes así a mansalva. Obviamente, todo con la finalidad de cuidar el medio ambiente y cuidar, por supuesto, que esos sorbetes no vayan al agua porque terminan en los cuerpos de los animalitos que andan por el... Claro. Parafraseando al gran Alejandro Romay, que hace un rato lo recordábamos en la voz de José de Ser y Bebediario, tendríamos que decir, dígale no al sorbete. 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 Dígale no a la pajilla. Claro, exactamente. No a la pajilla. Desde acá les pedimos a todos los que vayan este verano para las playas que se midan con el tema de los sorbetes, que usen más el vaso o las botellas con pico y que se olviden un poquitito de los sorbetes, que cambien los hábitos. Muy bien. Cambio de hábito. Cambio de hábitos. Sí, señor. Muchas gracias, Lidia Schmuckler. Muchas gracias, Valentina. Igualmente. Muy amable. Le agradecemos también, por supuesto, a Ezequiel Amarillo. Y ya está el equipo completo. Bueno, no sé si está completo, pero está semi-completo el equipo de Opción Z. Hay parte. No se vayan de la sintonía de Radio Tren Topic. Nosotros nos reencontramos el miércoles que viene a las 5 de la tarde. Que tengan una hermosa semana y fin de semana y todo lo que les resta. Adiós.